Tevez mira el mercado, Independiente planea fichar a su estrella en junio. El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, no pierde un segundo en analizar el futuro del club. Incluso tras la reciente victoria ante Rosario Central, ya piensa en el mercado de pases de junio, donde pretende incorporar a un mediocampista de jerarquía para reforzar al equipo. No olvides suscribirte al canal, continúa. A pesar del buen momento que atraviesa Independiente, Tevez no deja de pensar en cómo fortalecer aún más al equipo. Por eso, ya tiene algunos objetivos en mente y está decidido a traerlos al club. Uno de ellos es Agustín Palavecino, actualmente en River Plate. Poco utilizado por Martín de Michelis, Tevez tiene la posibilidad de convencerlo para que se sume a Independiente. Palavecino es visto como un jugador clave que podría elevar el nivel del mediocampo del equipo. Sin embargo, la competencia por Palavecino es feroz. Además de Independiente, San Lorenzo, dirigido por Rubén Darío Insúa, también lo está siguiendo. Por eso, Tevez deberá utilizar toda su influencia y poder de persuasión para que Palavecino elija a Independiente como su próximo destino. ¿Te gustó el vídeo? Deja un like y refuerza el canal, eso nos motiva a traerte contenido diario. La decisión de Palavecino será crucial para el futuro del mediocampo de Independiente. Deberá sopesar bien sus opciones, sobre todo después de rechazar una oferta del Inter de Miami. Pero Tevez confía en poder demostrarle al jugador el potencial y la grandeza que ofrece Independiente. Y ustedes, hinchas de Independiente, ¿qué opinan de este posible fichaje? ¿Encajaría Palavecino con Tevez? Deja tu comentario y opina sobre el futuro del club. Antes de que me olvide, prendan sus notificaciones y estén atentos a todo lo que pase en nuestro Rey de Copas. ¡Vamos rojos!